Rubén Zambuesa estará en condiciones de jugar el fin de semana cuando América se enfrente a Pachuca. Pese al fuerte golpe que recibió durante el partido ante Atlas, el futbolista estará listo para medirse a los tuzos el sábado en la cancha de la Estallasteca. Zambuesa mostró el golpe en su cuenta de Twitter y aunque todavía tiene algunas dolencias, trabajó al parejo del plantel. La directiva que encabeza Ricardo Peláez dio a conocer que no levantará ninguna protesta por el golpe de Kahneman que le provocó dicha lesión al naturalizado mexicano. El que sigue sin recuperarse es Paul Aguilar, que no trabajó con el equipo. Aún no se tiene fecha exacta para que regrese a las canchas, después de la distensión que tuvo y que le ha impedido jugar en las últimas semanas. El sábado en el Azteca se enfrentarán dos cuadros que vienen de triunfos, las Águilas después de que dieron cuenta de los rojinegros del Atlas en calidad de visita y los tuzos que le pegaron a los redes blancos del Querétaro en el Estadio Hidalgo.